Ejemplo 1-1 Ondas sinusoidales de dos frecuencias distintas. Ejemplo 1-2 Construcción de una onda cuadrada mediante la suma de componentes sinusoidales. Ejemplo 1-3 Batidos Ejemplo 1-4 Contraste entre la afinación justa y la afinación temperada. Ejemplo 1-3 Batidos Ejemplo 1-3 Batidos Ejemplo 1-3 Batidos Ejemplo 1-5 Acordes mayores de cuatro notas en las escalas justa y temperada. Do, mi, sol, do. Ejemplo 1-6 Ejemplo 1-6 Un fragmento de Bach interpretado con tres afinaciones diferentes. Ejemplo 2-6 Ejemplo 1-7. Consonancia y disonancia. Ejemplo 1-8. Modificación de una cadencia. Ejemplo 1-9. Un fragmento musical. Ejemplo 1-9. Un fragmento musical. Ejemplo 1-9. Un fragmento musical. Ejemplo 2-1. Escalas ampliadas. Ejemplo 1-9. Un fragmento musical. Ejemplo 2-2. Melodías ampliadas. Ejemplo 2-2. Melodías ampliadas. Ejemplo 1-9. Un fragmento musical. ¡Gracias! Ejemplo 2-3. Cadencias expandidas. Ejemplo 2-4. Cadencias con parciales ampliados. Ejemplo 2-5. Ampliación y falta de fusión. Ejemplo 2-6. Fusión de parciales. Ejemplo 2-7. Fusión formando un acorde. Ejemplo 2-7. Fusión formando un acorde. Ejemplo 2-8. Batidos estereofónicos. Ejemplo 2-9. Distribución de potencia. Ejemplo 2-10. Efecto del retardo en la localización. Ejemplo 2-11. Un fragmento musical. Ejemplo 2-11. Un fragmento musical. Ejemplo 2-11. Un fragmento musical. Ejemplo 3-1. Tonos como de cuerda. Ejemplo 3-2. Síntesis armónica de un tono como de instrumento de metal. Ejemplo 3-3. Síntesis de tonos tipo instrumento de metal. Ejemplo 3-4. Tonos tipo flauta. Ejemplo 3-5. Un tono tipo gón formado como un acorde. Ejemplo 3-6. Un tono tipo gón formado como un acorde. Tres pasos hacia un tono tipo campana. Ejemplo 3-4. Un tono tipo suscríbete. Butts. Un tono tipo pilas. Ejemplo 3-5. Un tono tipo arterialá красosa. Ejemplo 3-1. Central, que es lo sugovent. Ejemplo 3-7 Sonidos tipo campana seguidos de texturas fluidas 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 Ejemplo 3-10 Síntesis de voz Sonidos tipo campana seguidos de texturas fluidas 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 Ejemplo 3.11 Efecto de la envolvente sobre el timbre Ejemplo 3.12 Efecto del espectro sobre el timbre Ejemplo 3.13 Transición entre dos timbres Ejemplo 3.14 Un fragmento musical Ejemplo 3.14 Ejemplo 3.14 Ejemplo 4.1 La ilusión de octava Ejemplo 4.2 La ilusión de escala Ejemplo 4.3 Difusión musical La ilusión de Bessel Ejemplo 4.4 Dos sonidos de distinta altura Ejemplo 4.5 Un tono indefinidamente descendente Ejemplo 4.5 Y La ilusión de escala Ejemplo 5.1 Ejemplo 5.1 Dessent ozembro Ejemplo 5.4 Capacidad Ejemplo 6.1 Ejemplo 6.6 Ejemplo 4-6. Un tono a la vez ascendente y descendente. Ejemplo 4-7. Una pulsación uniforme que se acelera. Ejemplo 5-7. Una pulsación uniforme que se acelera. Ejemplo 4-8. Un tono que es simultáneamente ascendente y descendente y se acelera y se acelera mientras gira en el espacio. Música Ejemplo 4-9. Efecto de coro y efecto espacial. Música Ejemplo 4-10. Un fragmento musical. Música Ejemplo 4-11. Variantes de un motivo melódico. Música 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 Música